La Fuerza Aérea del Perú incorporó entre sus aeronaves un nuevo avión de instrucción Alarus Che-2000, el decimoquinto que es producido íntegramente en nuestro país por ingenieros y técnicos aeronáuticos del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, logro que fue destacado hoy por el ministro de Defensa, Walter Astudillo. Este es un momento muy importante no sólo para nuestra Fuerza Aérea, sino también para nuestras Fuerzas Armadas y para el país. El sector está promoviendo el fortalecimiento de la industria para la defensa, afirmó el ministro durante la presentación y puesta en servicio del Alarus Che-2000 número 498 en la base aérea Las Palmas, en compañía del Comandante General de la Fuerza Aérea, General del Aire Carlos Chávez Cateriano. La producción de los Alarus Che-2000 por parte de la Fuerza Aérea del Perú se inició en el 2013, producto de un convenio con la Universidad a las peruanas. La primera fase de este proceso fue la capacitación teórica y práctica del personal de la FAP en las instalaciones de la fabricante Sener, en Canadá. La segunda fase se desarrolló en las instalaciones del SMAN Fuerza Aérea del Perú, donde se produjeron las primeras tres aeronaves. Luego, por encargo de la Academia de Aviación Civil Jorge Chávez, se produjeron cuatro aeronaves en Canadá. Dada la capacidad obtenida, en julio del 2019, Sener le otorgó al SMAN Fuerza Aérea del Perú el derecho no transferible para efectuar el ensamblaje de estas aeronaves, transfiriendo además tecnología necesaria para el cumplimiento de los trabajos con el mismo nivel de calidad canadiense. Lo que impulsó a la Fuerza Aérea del Perú a desarrollar el proyecto de inversión pública denominado Recuperación de la Capacidad de Instrucción Primaria de Vuelos con Aeronaves de Ala Fija del Grupo Aéreo Número 51 en la Base Aérea Piscoica, con la finalidad de producir 18 aeronaves con estas características. El ministro Walter Astudillo destacó que la industrialización del sector defensa se está realizando de manera íntegra. Así como en el SMAN Fuerza Aérea del Perú, también hay progresos en los servicios industriales de la Marina, y próximamente la fábrica de armas y municiones del ejército suscribirá un importante convenio internacional. Es muy motivador ver el resultado del esfuerzo de muchos años, porque estos procesos requieren primero capacidades personales, requiere esfuerzo, mucha voluntad, mucho profesionalismo y decisión institucional. Creo que el camino para el desarrollo del país es el proceso de industrialización, añadió. Gobierno Regional de Ancash. Construcción del Local de Contingencia del Colegio Santa Rosa de Viterbo. Porque creemos que la mejor inversión es en la educación. Se viene avanzando en el local de contingencia para la construcción de la obra Santa Rosa de Viterbo. Dando un paso audaz hacia adelante, se viene construyendo la implementación de módulos que serán espacios mientras se construya la nueva infraestructura educativa. Bien, estamos en una visita técnica programada, como es normal en este tipo de obras de contingencia. Tenemos las visitas semanales, estamos evaluando los avances, en estos momentos se está recuperando. Pensamos de que una vez cubierto todos los algunos problemas que están surgiendo, por la misma topografía el terreno y también por el requerimiento de los usuarios, va a haber algunos replanteos que seguramente se van a traducir en una pequeña ampliación de plazo, pero hasta la fecha podemos notar que ya se ve incrementando el personal, van llegando los materiales para poder armar los módulos y creo que la próxima semana vamos a ver ya un avance real de esta obra de contigo. Estamos construyendo un camino hacia el éxito, hacia la realización de los sueños de cada niño y niña. Estamos construyendo un futuro lleno de posibilidades. Como ustedes están viendo, la obra está ya en su primera etapa, que es la etapa de contingencia. Estamos a un mes de haber iniciado los trabajos, ya se ve el avance, ya estamos con las losas para las aulas. De parte del Consorcio EDUCA está cumpliendo, estamos pidiendo también que trabajen en doble horario para que puedan cumplir esos plazos que estipula el expediente técnico. Nosotros como Consorcio EDUCA estamos comprometidos con el gobierno regional de ANCAS. Si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple. Municipalidad Provincial de Cotabamba, Stambobamba. Camino vecinal entre los sectores Unuraquina, Contuyo. Soy el ingeniero Junior Cavieres Porigomán, presidente de este proyecto de la creación de camino vecinal de Quiligi hacia Monty Food. Tenemos los componentes como son las alcantarillas, los hitos kilométricos. Tenemos señales informativas, señales preventivas. Tenemos lo que son las cunetas, el astrado de la apertura de la carretera. Estamos ahorita en un avance de corte de material suelto. Estamos en la progresiva 2 kilómetros más 400 metros. Tenemos un total de 6 kilómetros más 640 kilómetros. Tiene un plazo de 120 días calendarios durante 4 meses. Esta carretera a nosotros nos beneficia porque vamos a traer nuestros productos. Lo que es los productos de zapallo, lo que es trigo, maíz y nuestros frutales. Lo que es palta, torasio y espera. Gracias a esta apertura los comuneros que saquen sus productos de la parte más baja de la zona cálida Donde ahí producen sus frutas, maíz, trigo, palta y de esa forma sacar a mercados locales Hacia el distrito de Tamobama, Chalobacho y otros distritos de la provincia Y de esa forma mejorar su calidad de vida de los comuneros, tanto de sus niños también Municipalidad Provincial La Convención, Inspección de Obras Durante esta jornada el alcalde compartió información relevante sobre el avance de la obra en la avenida General Gamarra Destacando su importancia como un compromiso con el Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS Sí, nos encontramos en la obra de General Gamarra Como podemos ver es un compromiso con el PRONIS La población tiene que entender que son compromisos que hemos asumido Y con esto le damos cumplimiento a las exigencias del PRONIS Una de las innovaciones más destacadas de esta obra es el tratamiento especial de las aguas Que garantiza una evacuación eficiente y contribuye a la preservación del medio ambiente Sin embargo, también se ha aprovechado de que detrás del ISPEC había una quebrada Que recogía bastante agua Y estas aguas que vienen desde Alameda todavía Se ha hecho un tratamiento especial de la evacuación de aguas fluviales hacia el río Además, la creación de un parque con un contexto amazónico Refleja el compromiso de la obra con la belleza natural de nuestra ciudad Departamento de Apurímac, avances en el proyecto Sede Uripa El gobierno regional de Apurímac, dirigido por el gobernador regional Persigodoy Medina A través de la subregión Chincheros, viene ejecutando la obra del Sede Uripa Subproyecto de la obra Mejoramiento de los servicios educativos de educación básica especial número 13 Y Uripa, de los distritos de Chincheros y Ancuayo Provincia de Chincheros, región Apurímac Obra que cuenta con una inversión de más de 20 millones de soles Ejecutado bajo la modalidad de administración directa Que a la fecha registra un avance físico acumulado del 82.69% Cabe resaltar que la autoridad regional tiene el compromiso con la educación Siendo el pilar para el desarrollo de la provincia y región Por ello, seguimos trabajando para que los estudiantes gocen de aulas adecuadas Y otras instalaciones que permitan mejorar la calidad educativa Gobierno regional de Arequipa Institución educativa El Gran Amauta Gran Amauta, una de las obras para el sector educativo Que generarán el cambio y desarrollo que queremos para nuestra región Arequipa Es por ello que se viene realizando una inversión millonaria En más de 50 instituciones educativas Que contarán con equipamiento y la infraestructura adecuada La construcción del colegio El Gran Amauta y Miraflores avanza La obra, a cargo de más de 80 trabajadores Ya está al 50% de ejecución Incluyendo la instalación de ascensores Pintado, tarrajeo, entre otros Claro, nosotros tenemos 5 bloques De los cuales ya se encuentran culminados hasta el bloque 1 Que él es el que ustedes anteriormente habían venido a visitarnos Ya lo tenemos culminado, vaciado hasta el tercer nivel Tarrajeado ya en los 3 niveles Nos falta tarrajeo hacia el lado exterior Todos los exhelados exterior Todos los exteriores La inversión de la obra supera los 24 millones de soles Y significa un gran cambio en la infraestructura educativa de la región Gobierno regional de Arequipa Cambio y desarrollo ¡Soyó!